Gracias. Se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Damas y caballeros. Lévo, 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 lévo. Sí, sí, muy bien. Lévo, 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 lévo. Lévo, 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 lévo. Damas y caballeros, sean tan amables de ocupar sus lugares. Preside esta ceremonia Programas Integrales de Bienestar en Sabinas, Coahuila, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís. La secretaria de Bienestar, Ingeniero María Luisa Alvores González. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con nosotros también el presidente municipal de Sabinas, el contador público, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal. Nos acompaña el senador Armando Santana Guadiana Tijerina, senador de la República. Nos acompaña también la senadora Verónica Martínez García, senadora de la República. Hoy con nosotros, beneficiarios del programa Personas con Discapacidad, Yasmín Esmeralda Sillas Guerra. Del programa Personas con Discapacidad, Diango Jaret Rico Vergara. Del programa Pensión Universal Adulto Mayor, María del Carmen López. También del programa Pensión Universal Adulto Mayor, Amador Ovalle Mireles. Beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, Carolina Hinojosa Estrada. Y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Jorge Luis de la Rosa Robledo. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Así nos llevamos aquí en Coahuila, presidente. Muy buenos días a todos. Es gente buena de la región carbonífera. La mejor de las regiones. Hoy le damos la más cordial bienvenida al hombre que encabeza la cuarta transformación del país, al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, permítame reiterarle a nombre de todos los coahuilenses, a usted y a su gabinete, que Coahuila siempre será su casa, en especial en esta ciudad que desde su escudo ostenta los valores que sus habitantes nunca jamás olvidan. Voluntad firme, acción perseverante y tierra hospitalaria. Ese es Sabinas, Coahuila. Saludo, saludo con gusto al alcalde anfitrión a Coahuila. Gracias por tu anfitrónía, gracias por tu presencia. Al señor alcalde de Sabinas y con él a los alcaldes y alcaldesas de la región carbonífera que se encuentran por acá, a la mitad del estrado. Señor presidente, para nosotros los coahuilenses es un honor y un orgullo que realice usted esta intensa gira de trabajo por las regiones centro, carbonífera y norte de nuestro estado, con el propósito firme de iniciar las obras y acciones de estrategia social más importante de su gobierno. Gracias por esta distinción. En Coahuila reconocemos en los programas de bienestar del gobierno de México la estrategia más efectiva para combatir la marginación y abatir los rezagos que lamentablemente todavía existen. Para nuestra administración esta causa nos hermana y nos une porque es la causa de todos. Es una tarea primordial que compartimos con su gobierno, destinada a que verdaderamente se ejerzan los derechos de las personas de la tercera edad, de los jóvenes, de las mujeres, de las personas con discapacidad y de las familias coahuilenses. Quiero decirle, presidente, que así como usted trabaja con las entidades federativas, como ha dado muestras de coordinación al gobierno de Coahuila, también nosotros trabajamos en los 38 municipios con los alcaldes y con las alcaldesas. Hoy tenemos un programa que, como decimos en el norte, se denomina Vamos a Michas. El municipio pone un peso y el estado pone otro. Y luego también, cuando hay acciones de su gobierno, las complementamos para que de manera tripartita logremos la aspiración de nuestra sociedad. A través de este convenio coordinamos acciones en educación, en salud y, sobre todo, en materia de seguridad. Estamos conscientes que nadie debe quedar fuera de los beneficios del desarrollo y los programas sociales. Esos, como dice usted, deben llegar a quien realmente los necesita, a los más desprotegidos, a los que realmente lo requieren. En los últimos años, en nuestro estado, entre gobierno y comunidad, hemos podido, poco a poco, ir superando uno de los periodos más difíciles de violencia y delincuencia. Sin embargo, una vez desvanecida la niebla de la inseguridad, hemos visto cómo reaparece la fuerza de nuestra gente, buena, trabajadora y de lucha, amante de la familia y defensora de los valores. Eso es lo que nos mantiene unidos. Los coahuilenses queremos seguir conservando la paz y la tranquilidad que mucho nos ha costado. Para ello, es muy importante y ha sido muy importante contar con la oración de su gobierno. Desde aquí, señor presidente, le pedimos, le envío un caluroso aplauso y un saludo a las Fuerzas Armadas de México que han contribuido a la paz de Coahuila. Hoy le decimos también, bienvenida su iniciativa de rescate de los restos de las víctimas del accidente en la mina Pasta de Conchos. Este incidente fue el claro ejemplo de una mala tensión del gobierno federal de aquel entonces para con sus ciudadanos. Aquí en Coahuila, todos hemos sido solidarios con ellos y hoy le decimos, presidente, que estaremos de su lado en cualquier decisión que usted tome a favor de los ciudadanos. Siempre cuente con nuestro respaldo. Mi gobierno es y será siempre sensible a los acontecimientos que han marcado la vida de los coahuilenses en épocas de inseguridad, de falta de garantías a los derechos de nuestra sociedad. Por ello, también mi gobierno dará una disculpa pública a las víctimas del caso de Allende, a las familias a las cuales el Estado mexicano les adeuda sus garantías y derechos que en su momento fueron arteramente violados. Para todos ellos, nuestro respeto y consideración. Presidente, hacia adelante a Coahuila le depara ser protagonista central en la autosuficiencia energética de México. Actualmente, nuestro Estado, en especial por esta región, usted lo sabe, lo veníamos platicando, cuenta con el 95% de las reservas nacionales de carbón. En el desarrollo de estos sectores está el presente y futuro de nuestra gente y de los coahuilenses del mañana. Sabemos que entre su gobierno y el mío tenemos que buscar la diversificación de la economía y darles nuevas oportunidades a la gente de la región carbonífera. Pero en este momento, Presidente, le agradecemos ampliamente que su gobierno, que la Comisión Federal de Electricidad, ya firmó el contrato de carbón para el desarrollo de la pequeña y mediana minería de la carbonífera. Hoy aprovechamos la oportunidad para solicitarle mayor volumen y mayor plazo. Eso haría que nuestros productores puedan hacer compromiso a largo plazo y que esta región sea más productiva y que además se genere una derrama económica en todos los prestadores de servicio. Aquí le reiteramos que usted y su gobierno tienen toda nuestra consideración y respeto, así como nuestra disposición de coordinar las estrategias por la seguridad con las Fuerzas Armadas de México. Esperamos también la Guardia Nacional para que nos permita blindar, seguir blindando a nuestro Estado con estatus de orden y de paz. Los avances en Coahuila y su perspectiva futura están en sintonía con la cuarta transformación que su gobierno impulsa, porque estamos seguros que se reflejará en el bienestar de los mexicanos y en un entorno de estabilidad que pueda sortear éxito en los escenarios a nivel mundial. Por eso, yo le digo que siempre vamos a trabajar en coordinación. Como dice usted, ¡me canso ganso! Termino, señor presidente, a lo largo de la historia. Coahuila ha estado siempre al lado de las mejores causas del país. Ahora no es la excepción. Al estar con usted y su gobierno, sé que no nos equivocamos. Usted es una persona noble, con carácter y empuje. Se parece mucho a los coahuilenses. Muchas gracias y bienvenido de nuevo a Cuenta Coahuila. A continuación, tenemos el mensaje por parte del ingeniero María Luisa Alvores González, secretaria de Bienestar. Con su permiso, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, licenciado Miguel Ángel Riquelme, gobernador del estado de Coahuila, licenciado Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, presidente municipal de Sabinas. Y con el permiso de todas y de todos ustedes, gente de buen corazón, el que hoy están acá para escuchar el mensaje de la cuarta transformación de la boca de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias por recibirnos en este lugar, la gente amorosa, la gente buena de Sabinas. Pues decirles que ciudad a la que el ferrocarril le dio el nombre y el trabajo de sus mineros, la riqueza del carbón y ya lo mencionó el gobernador. Estoy muy contenta de estar aquí, en la tierra de mujeres y hombres fuertes que han levantado la voz ante la injusticia cuando el país lo ha requerido. Hoy queremos que ustedes, las mujeres y hombres de Sabinas, conozcan los programas integrales de bienestar de la cuarta transformación. Estamos llevando a las personas que más necesitan a los grupos que por décadas los gobiernos neoliberales, y estoy hablando de 30, de más de 30 años donde la gente se ha marginado. Este nuevo gobierno decimos ya no más a las políticas que usaron la dádiva para comprar voluntades, para crear la zanja entre los que estaban cerca del poder, pero lejos del pueblo. Este es un gobierno del pueblo. Ahora, desde la Secretaría de Bienestar, aseguraremos el derecho a una vida digna de las personas adultas mayores. Hoy, más de 3 mil sabinenses mayores de 68 años reciben cada dos meses una pensión de 2 mil 550 pesos. Programa que era de 1 mil 160 pesos, hoy es de 2 mil 550. Esto es una reivindicación de los derechos de nuestros adultos mayores. Por otro lado, por otro lado, con el programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, el Gobierno de México busca garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y en territorio indígena, con alguna discapacidad, será hasta los 64 años. En Coahuila, más de 13 mil personas con discapacidad permanente recibirán 2 mil 550 pesos de manera bimensual. Esto es hacer justicia social. A nivel nacional, la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad buscará apoyar a un millón de personas que en el caso de los pueblos originarios, por justicia social, será hasta los 64 años para que inmediatamente empiece la pensión para adultos mayores que son indígenas de 65 y más. Construiremos un México con bienestar porque este es el objetivo más importante del Gobierno de la Cuarta Transformación. Sabinenses, mujeres y hombres libres de Coahuila, ayúdenos a construir este proyecto de nación donde la participación del pueblo, la participación de todas y todos, es indispensable. como dice nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de México, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias. Gracias, secretaria. Enseguida se hará entrega simbólica de tarjetas a beneficiarios de los programas para el bienestar. Hace entrega del programa Personas con Discapacidad a Yasmín Esmeralda Sillas Guerra. También del programa Personas con Discapacidad, a Diango Jaret Rico Vergara. del programa Pension Universal del Adulto Mayor se hace entrega a María del Carmen López. también del programa Pension Universal del Adulto Mayor, para Amador Ovalle Mireles. del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibe Carolina Hinojosa Estrada. Y también del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibe Jorge Luis de la Rosa Robledo. Damas y caballeros, escuchemos a continuación el mensaje que nos dirige el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Sabinas y de toda esta región del Estado de Coahuila, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Sabinas. Gracias por asistir de otros pueblos, de otros municipios de esta región, a esta Asamblea Informativa. Estamos aquí para darles a conocer cómo va el nuevo gobierno, cómo vamos avanzando y cómo vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos con el pueblo. No les vamos a quedar a deber nada. Vamos a ponernos al corriente, vamos a cumplir hasta con demasías, es decir, hasta demas todos los compromisos. Y estoy seguro de eso, de que vamos a cumplir todo lo que se ofreció, porque tenemos la fórmula, podría decirse mágica, pero no es mucha ciencia, es relativamente sencillo, es de juicio práctico, es de sentido común, que es el menos común a veces de los sentidos. pero ¿cuál es la fórmula sencilla para hacer un buen gobierno? Acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. Eso es todo. Con eso, más que suficiente, es que el problema del país era que se robaban todo. no se repartía con justicia el presupuesto, no llegaba a la gente, eran unos cuantos nada más los que se beneficiaban. Y eso se acabó. No les gusta a algunos, a los que estaban mal acostumbrados, a robar y hacerse grandes con la riqueza mala vida. Pero les guste o no les guste, ya no se va a permitir la corrupción, se acaba la corrupción. Por eso nos va a alcanzar el presupuesto. Porque así el dinero rinde. Hacían una obra que costaba 100 millones y la cobraban en 300. O empezaban una obra y no la terminaban. Porque lo único que les importaba era dar el contrato, recibir el moche y ahí dejaban la obra tirada. Ya todo eso se termina. Y lo otro también que nos ayuda mucho a ahorrar. Ya no hay lujos en el gobierno. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nada más les comento de algunas medidas. De algunas medidas. Unas cuantas. Ya se redujo el sueldo de los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto ganaba el anterior director del Infonavit? 700 mil pesos mensuales. Se rayaban. eso ya no existen. Ahora hay una ley. Nadie puede ganar más que el presidente. Yo estoy ganando la mitad de lo que ganaba Peña Nieto. 108 mil pesos mensuales. Y de ahí para abajo. ¿Y para qué bajamos los sueldos arriba? Para procurar aumentar los sueldos de los de abajo. Miren, por primera vez en 36 años se aumentó el salario mínimo en 16%. en 36 años no había aumentado el salario como se hizo en enero de ese año y en la frontera es el doble el salario mínimo. También ya no hay Estado mayor presidencial. Miren cómo vine a Sabinas y cómo visito a los pueblos sin guardaespaldas. ¿Cuántos elementos tenía el Estado mayor presidencial para cuidar al presidente de la República? 8 mil elementos. Eso ya se acabó. Ya todos esos elementos están en el ejército para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. No se usa ya avión helicóptero para hacer los viajes. Eso se terminó. imagínense si yo me iba a subir a encaramar en el avión que tenían que iba a costar al final siete mil millones de pesos. Un avión de lucro para doscientos ochenta pasajeros con oficinas, con restaurante, con alcoba, habiendo tanta pobreza, sería ofender al pueblo. ¿Qué hicimos? A vender ese avión, ya está en California, en venta. Y toda la flotilla de aviones, de helicópteros, del gobierno. Vamos a seguir recorriendo el país como lo hemos hecho siempre, a ras de tierra. Si vengo a Sabinas en helicóptero, voy a los pueblos en helicóptero, ¿cuándo me voy a enterar de cómo están los caminos, de cómo están las carreteras? Ya no hay privilegios para los altos funcionarios públicos. Había atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto costaba eso? Seis mil millones de pesos del presupuesto dinero del pueblo. Se hacían hasta cirugías plásticas, hasta se estiraban a costillas del erario. Ya se acabó eso. Y por eso hay ahorros y vamos a cumplir. Por eso les digo todos los adultos mayores de Coahuila van a recibir su pensión del doble de lo que se entregaba. Ya no mil ciento sesenta pesos, sino dos mil quinientos cincuenta pesos. Parejo a todos. Aunque tengan recursos económicos, se les va a entregar su pensión porque ya trabajaron y merecen vivir con tranquilidad en el último tramo de su vida. Es una atención especial a los ancianos respetables. Antes no sólo era la mitad, sino sólo se tomaba en cuenta a jubilados y pensionados del Issste, del Seguro. Ahora es, repito, universal. Les va a llegar a todos, los adultos mayores. lo mismo, el programa de discapacidad. Va a quedar la satisfacción porque aunque en la familia no hay una persona, un niño, una niña con discapacidad, nos vamos a sentir muy bien porque somos sensibles y humanistas todos, sobre todo los mexicanos, somos muy fraternos, muy solidarios. Nos vamos a sentir muy bien sabiendo de que no va a quedar una niña, un niño con discapacidad sin recibir su pensión, igual que la de los adultos mayores. Miren lo que me escribió Yango. Miren, se los voy a compartir para que vean. esto no se compra con dinero, esto no tiene que ver con lo material, esto tiene que ver con la bondad, con lo espiritual, con lo más bello del ser humano. Y se pone, buenos días señor presidente, bienvenido a Sabinas, Coahuila. Agradezco mucho los beneficios que nos está brindando a las personas con discapacidad y al pueblo de México. Siento mucho orgullo porque sus propuestas de campaña no quedaron en promesas y ahora son cumplidas. Voy a aprovechar la ayuda que me brinda y hacer buen uso de ella para ser un hombre de bien, un buen ciudadano, de una buena persona. nuevamente gracias. Ya no leo esto porque tiene que ver con lo religioso y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mi nombre es Yango Rico Vergara y en mí tiene un amigo. ¿Puedo estrecharle la mano? ¿Me dice? Ya se la di a Yango, mi amigo. Vamos a apoyar a los jóvenes con becas. Los que estudian primaria, secundaria, de familia, de casos recursos económicos, su beca no les va a fallar. Está tardando en llegar algunos apoyos, están tardando en llegar porque es un elefante reumático el gobierno. Es un cuerpo de avance lento, hay que estarlo empujando. No saben lo que cuesta poder hacer efectivos los compromisos, o sea, llevarlos a la práctica, que se conviertan en realidad porque se necesita un censo, ya lo tenemos, para saber a quién se le va a apoyar porque es adulto mayor, a quién se le va a apoyar porque es una persona con discapacidad, si es un joven quien necesita la beca, si es un niño lo mismo, si es un campesino que necesita apoyo para sembrar. Por eso se está haciendo el censo y tenemos que entregar esos apoyos de manera directa. ya no queremos que el dinero llegue a través de intermediarios, ni queremos que sea en efectivo, queremos que sea una tarjeta, que cada beneficiario tenga su tarjeta y saque lo que por derecho le corresponde. Nada de que yo soy del movimiento campesino Emiliano Zapata o soy del movimiento ciudadano Francisco I. Madero o coahuilense o de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. Porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo. entonces queremos que llegue de manera directa. Por eso lleva tiempo, pero ya estamos. Yo espero que en unos meses más, dos, tres meses, ya estemos distribuyendo todos los apoyos y hacia adelante vamos a contar con un banco porque nos dejaron un banquito que se llama Bansefin. Todos los bancos grandes volaron, pero ese banquito se va a convertir en un bancote, va a ser el banco del bienestar y va a tener sucursales entre los pueblos más apartados para así distribuir todos los fondos. Este año vamos a entregar de manera directa más de 300 mil millones de pesos a los más necesitados. Nada más el programa de adultos mayores son 110 mil millones de pesos. Darle la pensión a todos los adultos mayores, casi 8 millones de adultos mayores. Y les informo también, los que estudian preparatoria, todos sus becas, es también general, los que estudian colegio bachilleres, los que estudian escuelas técnicas, nivel medio superior, 1.600 pesos cada dos meses, para que no abandonen la escuela. Los que estén en la universidad de familia de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales, para que terminen la carrera. Los jóvenes que no estén estudiando, no tienen trabajo, a todos, en Sabinas y en Musqui y en todos los pueblos de Coahuila y de México. Todos los jóvenes de 18 a 29 años que no tengan trabajo, van a ser contratados, ya están siendo contratados, van a trabajar como aprendices y se les va a pagar mientras se capacitan 3.600 pesos mensuales, para que no quede un joven sin oportunidad de trabajo. Ya saben ustedes, porque el pueblo es sabio, es mil veces mejor, un millón de veces mejor, tener a los jóvenes estudiando y trabajando que tenerlos en la calle. Por eso se va a atender a todos los jóvenes. Este año es para un millón de jóvenes, un presupuesto de 44 mil millones de pesos. ¿Qué se necesita? Que ustedes, los jóvenes, que no tienen trabajo, busquen un tutor, ya sea un maestro mecánico que conozcan o que sea de la familia o un maestro electricista, un maestro carpintero, un contador público que tenga un despacho, un abogado que tenga un despacho, en una empresa, en un taller. Ahí se inscriben, le dicen, yo quiero que tú seas mi tutor y aquí voy a trabajar. Ese tutor va a capacitarlos en el oficio, en la profesión y el gobierno, con dinero del pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, va a pagar a los jóvenes mientras se están formando. ¿Cuánto tiempo? Lo que se necesita. Lo que queremos es que no se quede un joven sin empleo. Vamos con este programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. El tutor, además de enseñarles el oficio, la profesión, los va a ir orientando. Y les pido mucho a los adultos mayores que ayuden mucho en la orientación de los jóvenes, que ayuden a orientar a los hijos, a los nietos, porque esta crisis que tenemos que superar no solo es por falta de bienes materiales, es también porque se han perdido valores culturales, morales, espirituales. Y no solo de pan vive el hombre, se requiere mucho fortalecer los valores. Queremos bienestar material, pero también bienestar del alma. Eso lo podemos lograr. Que se procure mantener unida la familia, que no se sigan desintegrando las familias, porque la familia es la institución de seguridad social más importante de los mexicanos. De otros países, con todo respeto, van creciendo los jóvenes y los padres quieren que abandonen la casa. Acá no, acá no queremos que nuestros hijos se vayan nunca, por eso hasta abusan y se quedan más tiempo. Pero la familia mexicana, la familia nuestra es muy unida, muy fraterna, le va mal a un miembro de la familia y otros acuden en su apoyo. Eso es una gran riqueza, es un gran valor que tenemos. Por eso, a pesar de los pesares, no ha estallado más la crisis social, pero necesitamos mucha orientación. Hay que decirle a los jóvenes que solo siendo buenos podemos ser felices y que solamente lo barato se compra con el dinero. Hay cosas, la dignidad, los principios, la rectitud, la honestidad, eso no tiene precio y eso es lo que vale. Van a aplicarse otros programas. Les decía yo apoyo al campo, el productor va a tener precio de garantía para su producto del campo, también va a haber un programa que se llama Tandas para el bienestar. Son créditos, en realidad, pequeños créditos para los que lo necesiten para comprar mercancía, comprar equipos, comprar su herramienta, los que tienen pequeños negocios, pequeños talleres, pequeñas empresas, van a recibir estos créditos sin intereses y a la palabra, es decir, sin papeleo, sin trámite, sin dejar escrituras en garantía. ¿Por qué la palabra? Porque eso es lo que cuesta, lo que vale más. Repito, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Sabemos que todos van a pagar lo que reciban. Vamos a empezar con poquito porque es bendito. Van a hacer para empezar seis mil pesos sin intereses. Se entrega y a los tres meses empiezan a abonar quinientos pesos mensuales. Terminan de pagar los seis mil y reciben en automático diez mil. Terminan de pagar los diez mil y quince mil. Terminan de pagar los quince mil y veinte mil. Para reactivar desde abajo la economía popular, la economía de la familia porque hay mucha gente que así se busca la vida. Todo esto es parte del programa de bienestar. Pero además vamos a impulsar las actividades productivas. Vamos a rescatar a la industria energética vamos a rescatar a Pemex vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad que no les dio tiempo a estos corruptos de llevarse todo dejaron todavía muy maltrechas estas empresas pero las vamos a sacar adelante porque son empresas de la nación estaban apurados rematando vendiendo todo lo que es del pueblo de México lo que es de la nación pero sonó la alarma sonó la campana el año pasado y la gente dijo se acabó la saqueadera la robadera el bandidaje oficial no se van a seguir privatizando los bienes nacionales se acaba eso por eso quiero aquí en la zona carbonica decirles que siempre vamos a apoyar a los productores de carbón de esta zona la Comisión Federal de Electricidad le va a comprar siempre el carbón nada más es cosa de que se llegue a un buen acuerdo les voy a delinear cómo sería ese acuerdo así pensando en voz alta primero cero corrupción ¿de acuerdo? segundo cero coyotaje tercero darle preferencia a los pequeños productores cuatro actuar todos con honestidad entregar vender a la Comisión Federal de Electricidad carbón y no tierra cinco buenos precios porque la Comisión Federal de Electricidad no es de particulares es del pueblo y no decir le vamos a vender carísimo el carbón pues sí pero entonces la Comisión Federal no saldría adelante y tendría que vender cara la energía eléctrica no tiene que ser lo justo ¿de acuerdo? le voy a pedir al director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett que venga aquí a Sabinas a ponerse de acuerdo con los productores de carbón y que como lo solicitó el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquel que no sea un acuerdo de cuatro meses si se puede de tres años o de seis años para que se mantengan las fuentes de trabajo y haya bienestar para los trabajadores del carbón y aprovecho también para reafirmar el compromiso que tenemos de hacer el trabajo necesario para sacar de bajo de la tierra los restos de los mineros de pasta de concho y voy a pedir el apoyo de los que tienen experiencia en esto de los mismos trabajadores de aquí y voy también a hablar si se necesita de manera personal o por teléfono con los presidentes de otros países para que nos apoyen mandando a sus expertos hacer hacer este trabajo esta labor tan humanitaria lo vamos a analizar hay tres países que tienen mucha producción de carbón Estados Unidos China Alemania y podría hablar con los tres presidentes o jefes de estado por teléfono pidiéndoles que nos ayuden mandándonos expertos para hacer los trabajos de excavación y recuperar los restos de los mineros en esto estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de todos de los trabajadores desde luego ya ni hablar de lo que han hecho sus familiares que no han dejado de luchar para tener los restos de sus seres queridos y también que los sindicatos y las empresas ayuden nada de pleito necesitamos unirnos en esto y en todo necesitamos buscar la reconciliación nacional vamos a la transformación por el camino de la concordia ya cuando vengan las elecciones de nuevo cada quien agarra su partido pero ahora todos unidos la patria es primero me dio mucho gusto estar con ustedes acá en sabinas vamos a seguir recorriendo hago el compromiso de regresar a la región porque no voy a estar nada más en sabinas necesitamos ir a otros municipios de la región de acuerdo en tres meses estoy de nuevo en esta región para ver cómo vamos porque no va a haber divorcio no es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres no es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo aquí vamos a seguir hablando de todos estos temas no saben cuánto agradezco la presencia de representantes de los pueblos indígenas de Coahuila de México y también de Estados Unidos muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todas a todos ustedes no como lo dije no se preocupen no les voy a fallar imagínense luchamos muchos años para lograr esto imagínense que ahora actuemos mal no no tendríamos perdón jamás va a suceder eso vamos a actuar a la altura de las circunstancias y vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país acuérdense ustedes han habido tres transformaciones la independencia la reforma mañana vamos en piedras negras a recordar a Ignacio Zaragoza que era de Coahuila que ayudó a detener a los franceses cuando invadieron nuestro país cuando se triunfó en Puebla mañana se conmemora un aniversario más de esa batalla que se llevó a cabo en 1862 y esa fue la segunda transformación porque los conservadores que no querían los cambios en ese entonces fueron al extranjero trajeron a un príncipe a Maximiliano y nos invadió el ejército de ese entonces más poderoso del mundo el ejército francés pero los liberales mexicanos con Juárez a la cabeza nunca se rindieron se recuperó nuestra república se expulsó a los extranjeros fue una gran transformación y la tercera fue la revolución de 1910 y ahora entre todos nosotros por nosotros y por nuestros hijos nuestros nietos por los que vienen detrás vamos a llevar a cabo y algo muy importante sin violencia la cuarta transformación de la vida pública de México no vamos a dejar pasar esta gran oportunidad histórica porque podemos convertir a nuestro país en una potencia económica con dimensión social México tiene todo miren tiene muchos recursos naturales todavía es de los países con más riquezas en el mundo a pesar de que nos han saqueado por siglos todavía hay muchas riquezas lo otro que tiene México que es fundamental un pueblo bueno ya hablábamos de las culturas de las tradiciones un pueblo trabajador es el ejemplo de nuestros paisanos migrantes están enviando cerca de 35 mil millones de dólares al año a sus familiares los que se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos y esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país que demuestra esto que nuestro pueblo es bueno y es trabajador si el pueblo de México fuese un pueblo flojo no saldría delante en ninguna parte pero ahí está el ejemplo de lo que es nuestro pueblo trabajador como aquí en esta región como se se trabajan las minas los pocitos como todo el mundo hasta con muchos riesgos se buscan la vida es un pueblo trabajador dos cosas muchas riquezas de México y un pueblo bueno y trabajador faltaba lo tercero faltaba un buen gobierno y no es para presumir pero ya hay un buen gobierno y vamos adelante que viva Sabinas que vivan los pueblos de la región carbonífera de Coahuila que viva Coahuila viva México viva México viva México viva México Invitamos a los presentes a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano motos union ¿Hero viva viva México 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 Gracias. 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 Bueno, me da gusto estar con ustedes, trabajadoras, trabajadores, petroleros, en compañía del director de Pemex, de la secretaria de Energía y del ciudadano gobernador de Nuevo León. También estamos recorriendo el país como siempre y trabajadoras, trabajadores, petroleros, en compañía del director de Pemex, de la secretaria de Energía y del ciudadano gobernador de Nuevo León. Estamos recorriendo el país como siempre y trabajadoras, trabajadores, petroleros. Estamos recorriendo el director de Pemex, de la secretaria de Energía y del ciudadano gobernador de Nuevo León. Estamos recorriendo el país como siempre y trabajadoras, trabajadores, petroleros. Estamos recorriendo el director de Pemex, de la secretaria de Energía y del ciudadano gobernador de Nuevo León. Estamos recorriendo el director de Pemex, de la secretaria de Energía y del ciudadano gobernador de Nuevo León. y el propósito de comprar petróleo y y no 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 reforma energética